PEGI 18 Hacemos juntos Competís por acabar las tres rondas con más dinero que nadie Sé que sois una panda de avarientos Por eso hay recompensa para quien mate a cualquier traidor Si alguien muere Pasa a ser poli Los policías intentarán vengarse Y hacerse con la pasta No sé si captáis la idea Si a alguien se le ocurre darnos la puñalada Más vale que se largue pitando